Música ¿Sabes el nombre de la calle en la que nos encontramos? La calle Cardenal González de Mendoza es una larga vía que va desde el Paseo de Fernández y Parraguirre, bajando paralela a la Cuesta del Matadero, hasta la Avenida del Ejército. Anteriormente la calle Cardenal González de Mendoza estaba situada en la actual calle Pedro Pascual, desde el Colegio Maristas hasta la zona donde se encontraba el Palacio del Cardenal. Hasta 1975 la calle se mantuvo allí, hasta que se le otorgó la actual, que anteriormente estaba dividida en dos. Desde Fernández y Parraguirre hasta la altura del puente de San Antonio era la calle del Matadero, y desde allí era camino del cementerio. Antiguamente estaba el convento de San Antonio en la zona que actualmente lleva ese nombre, y en sus cercanías la Nevera de los Frailes, una huerta que sustentaba a gran parte de la ciudad. Toda esta zona estaría enmarcada por la muralla de la ciudad, y aquí podríamos ver la Puerta del Cristo de la Feria, en el Torreón de Albarfáñez, y la de San Antonio en la zona cercana al puente. La iglesia de la antigua todavía se mantiene. Era la iglesia de Santo Tomé, situada en un barrio que como podemos ver, tiene mucha historia. Ya más modernas serían las llamadas Casas del Rey, inauguradas por Juan Carlos I. Pero de la zona que no nos podemos olvidar es del Cerro del Pimiento. De este barrio cercano, situado en esta zona, ya apenas nos queda nada salvo un monolito que lo recuerda. Subido en un altozano fue un importante núcleo de población que parecía un pueblo dentro de la ciudad. ¿Sabes quién fue el Cardenal Mendoza? Mira, yo trabajo en la calle Cardenal González de Mendoza y siempre me preguntaba quién había sido, y hace años he buscado, y bueno, de lo que me acuerdo era que fue uno de los hijos del Marqués de Santillana, y también que fue considerado el tercer rey de España durante el reinado de los reyes católicos, creo que era. Me suena que es importante, pero no lo sé. Era un señor muy importante aquí en Guadalajara, tenía un palacio ahí al lado de Santa María, que luego fue banco y luego colegio. Vivo aquí toda la vida, y que Cardenal González de Mendoza es un cardenal, ¿no? Ahora está ahí donde el conde de Roma, donde estuvo en su tiempo, está instalado. Sí, la estatua. Pues no me suena más. Trabajo aquí en la clínica dental, nosotros la damos hace apenas un año, y he investigado un poco a quienes Cardenal González de Mendoza, y fue una persona muy importante, porque perteneció a una familia de alto linaje, ¿verdad? Que lo iniciaron en los estudios de la iglesia, y aparte de eso, pues también se dedicó a la política y militar. Era un hombre muy guerrero que se apuntaba a todo. Pedro González de Mendoza fue el quinto hijo del primer marqués de Santillana, hermano del segundo duque del infantado. El Cardenal Mendoza es un personaje muy conocido de nuestra historia. Llamado el tercer rey de España junto a los reyes católicos, podemos ser conscientes del poder que llegó a concentrar durante el siglo XV. Al ser quinto hijo se dedicó a hacer carrera eclesiástica. Demostró bien pronto su inteligencia, tradujo muchas obras clásicas latinas, y muy joven empezó a escalar puestos dentro de la iglesia. Arcipreste de Ita, arcediano de Guadalajara, primado, abad de muchos lugares, obispo de la más importante diócesis de Castilla, y cardenal. Fuera de la iglesia fue canciller mayor de los reyes católicos, y aglutinó grandes títulos y propiedades. Con gran fama de mujeriego estuvo con varias mujeres con las que tuvo varios hijos. Siempre estuvo muy conectado con Guadalajara, donde había nacido y mantenía muchas propiedades y títulos. Se hizo un palacio en el que residía habitualmente y donde acabó falleciendo en 1495. Este palacio estaba cerca de la concatedral de Santa María, y tras su ruina y demolición en el siglo XIX, tiempo después se construyó un colegio. Actualmente nos encontramos con un parking, pero el desaparecido colegio se nombró Cardenal Mendoza en su honor. Es sencillo comprender la importancia nacional del Cardenal Mendoza, así como la que tiene dentro de la ciudad. Por ello tiene el nombre de esta calle y una estatua en frente del Palacio del Infantado, que recuerda quién fue y su relación con nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!